Hola amigos, soy Yerox39 y vamos a seguir viendo cosas de Blender. Esta es la ventana de presentación que ya vimos. Siempre nos sale cada vez que hablamos Blender. Y si pinchamos fuera ya estamos en la interfaz y hoy vamos a ver cosas de la interfaz. La ventana general es la ventana de 3D, la ventana por defecto, que tiene como veis un montón de componentes, la interfaz, que son complicadillos. Esa parte de arriba es la ventana de la escena, la visión, ahí nos pone el tipo de visión actual que tenemos, la escena. Esa es la escena que hay actualmente, el tipo de visualización de escena y la escena actual. Y eso es la forma de renderizado. Lo demás es la información de la versión. Y ahí debería salir, antes salía un botón de fullscreen que ha desaparecido y la verdad que no sé dónde está. Cuando lo descubra lo comentaré, pero antes ahí había un botón de fullscreen para poner el programa fullscreen y que no salieran ventanas. Pero aquí intento abrirlo y no sale. Bueno, ¿qué más? Esta primera zona de ventanas, esta no. Esta primera zona de ventanas de arriba a la derecha, se llama Outliner. Y es como una especie de esquema de los componentes de Blender, de la escena con la que estamos trabajando. Ahora tener cuidado, todo esto son las propiedades de la ventana. Toda esta zona de ventana, esto es el timeline para renderizado de películas. Aquí encima justo hay una ventana donde tenemos el tipo de ventana. Se despliega un menú. Ahí tenemos el seleccionador de objetos. Vamos a ver un poco los... Ese es el tipo de objeto, la sombra. Y esos son layers que se llaman, que son escenas o pantallas. Podemos cambiar de planos. Y todo eso es el timeline y eso es el frame en el que estamos actualmente. Esta ventana totalmente a la izquierda es la ventana de herramientas 3D. 3D tool self en inglés. Esa es la cámara. Esto es el objeto, el objeto cubo que sale por defecto, que ya veremos cómo se cambia. Pero de momento siempre hay que empezar a trabajar con el cubo. Las flechas son... Eso es el cursor de 3D, que sirve para muchas cosas. Toda esa es la ventana de 3D, hemos dicho. Ese puntito de ahí es el punto de luz. Estamos reconociendo los elementos de la interfaz por defecto, que es con la que vamos a empezar a trabajar. Este es el plano en 3D por defecto, que ya vimos cómo se movía y qué más elementos hay. Aquí tenemos las tres líneas espaciales. Ahí tenemos las diferentes formas de ver la escena. Vamos a visualizarlas un poco, las formas que hay de ver la misma escena para trabajar con los objetos. En inglés es Current Screen Layout. Vamos a desplegarla y vamos a ver los tipos de visualización que podemos hacer en principio. Que hay que tener cuidado con los botones donde se pincha, porque te puedes perder con mucha facilidad. Bueno, otra vez, vemos en la barra de información. Bueno, esto es un tipo de visualización. Otro, otro, otro. Como veis, hay múltiples, este es lineal, este es de script, de edición en 3D. Nosotros dejaremos por defecto, default, para empezar a trabajar con el objeto. Esa es la cámara y aquí tenemos los manejadores en 3D. Esos son los menús para manejar el objeto en tres dimensiones. Como veis, tenemos tres líneas en las tres direcciones del espacio. En principio salen flechas para moverlo, pero si cambiamos la curva que hay al lado, podemos girar el objeto en las tres direcciones del espacio. Como veis, y si pinchamos las flechas, lo que hacen es moverlo y estos son para escalar en las tres direcciones del espacio. Hay que pinchar ahí, en el tercer botón, al lado de las tres flechitas espaciales. Tenemos las tres formas de interactuar con el objeto en tres dimensiones. Así lo movemos en las tres direcciones. El cursor de 3D en principio, bueno, ya lo utilizaremos, pero no nos vale de nada. Y vemos cómo rotar el objeto en las tres dimensiones según pinchemos la opción. Esta es la cámara, que ya veremos cómo se cambia. Pero en principio no hace nada. Aquí vemos una captura de la pantalla. Vemos las distintas opciones de la ventana. Para volver al modo default, tenemos que ir aquí, ahí, en ese menú, y darle a global. Bueno, y por este vídeo yo creo que ya, para ir familiarizándonos con la interfaz de Blender, que es complicada. Aquí vemos los tipos de objetos, no, los tipos de objetos, los tipos de tratar el objeto. Las formas de seleccionar el objeto están en esa ventanita para modificarlo. Bueno, y nada más por este vídeo, que ya está bien.